Y el gobernador del departamento de Arauca catalogó como una bomba de tiempo los asentamientos que están ubicados a orillas del río Arauca. Dijo también que la gobernación hará un aporte de 5 mil millones de pesos para la terminación de la nueva planta de tratamiento de agua. El gobernador del departamento de Arauca no solo catalogó el problema del hundimiento de la barcaza, sino el problema que hay con las invasiones que están asentadas en una reserva natural que están a orillas del río Arauca. Hay dolores de la comunidad, uno lo que siente es que la gente está con mucha tristeza y mucha angustia porque ven, están hablando de tres cosas. Una, de que hay gente que está en un riesgo alto de que en este sitio donde está volteando el río, perfectamente en cualquier día, se puede reventar, se puede ir y se puede generar toda una posibilidad de romper y llevarse un poco gente. Segundo, aquí hay una zona que lamentablemente no se puede ni normalizar porque el normalizar implica necesariamente tratar de intervenir sobre un terreno que tiene ya reconocimiento de reserva ambiental y por lo tanto le estamos pidiendo también a Corporinoquia que nos ayude porque así lo dijo, así lo sentenció inclusive desde la misma Procuraduría en una visita previa en la cual se dijo, mire, si esto es zona de reserva alguien tiene que tomar la decisión de reubicar. Y ratificarle algo que el alcalde lo ha venido sosteniendo, mire, el alcalde ha propuesto algo que me parece que es sano, es reubicar la gente con unos lotes pero que le permitan entregar lotes con servicio, pero la ley le dice que él no puede entregar lotes con servicio y no tiene que entregarle son casas, ¿dónde va a construir usted tres mil o cuatro mil casas? Se nos puede ir tres o cuatro periodos y nadie la ha construido, eso es una mentira. Para el mandatario el sector de la orilla del río Arauca es una bomba de tiempo. Esto es una bomba de tiempo lo que está pasando aquí, aquí lo que hay es botaderos de residuos, botaderos de basuras, sitio donde el río se ha venido horadando, pasen hacia abajo, hacia entre el Miramar y los Libertadores y existe ya casi que un sitio donde se ha horadado completamente la orilla y el día menos pensado se va a reventar. Y yo creo que esto nos llama la atención porque finalmente esto sucedió. El gobernador espera que no hayan manos criminales en el hundimiento de la barcaza. Yo quisiera pensar que aquí no existen manos malucas, pero es que tristemente unos días previos se robaron unos cables y luego aparece esta cosa, yo quisiera pensar que esto no tenga ninguna otra cosa detrás de esto. Según Alvarado, lo más triste es que se inician obras y no se terminan como la nueva planta de tratamiento. De las cosas más tristes que pueden suceder en mi pueblo es que se empiezan obras y no se terminan. Cuando uno va a empezar a construir una cosa se tiene que hacer una cosa que la ley dice que es el cierre financiero. Usted no puede empezar a construir una cosa para dejar pedacitos, para ver de dónde se consiguen más recursos para terminar haciendo. Una obra que lleva más de 50 mil millones de pesos metida y uno con 30 mil o menos plata se hubiera podido poner a funcionar. Y ahorita para poderla terminar necesita más de 46 mil, creo que me decían que se requiere decir que una obra casi 90 mil millones de pesos. Dígame dónde, en qué parte, en qué país, en qué pueblo existe una cosa con casi 100 mil millones de pesos para una construcción de eso. Entonces vuelvo a insistir, ninguna obra se debe hacer si no hay cierre financiero, porque esa es la obligación que tiene. Si no, vamos a seguir haciendo obras y obras y terminándolas sin terminar. Yo estoy de acuerdo que eso es una tristeza. La gobernación pondrá 5 mil millones de pesos por año para la terminación de la nueva planta. Le dije al alcalde, consígas el empréstito y yo coloco con vigencias futuras 5 mil millones de pesos por año para poner a funcionar. Pero lo que no quiero es seguir colocando dineros y diciendo dineros para que simplemente se entierre sin funcionar. Es decir, proyecto que se haga, que yo quiera que le ayude, yo ayudo siempre y cuando se garantice que lo que se meta de plata quede funcionando. Porque para seguir metiendo 40 mil, 50 mil millones de pesos y después decir, ya no son 46, sino 90 mil y no está funcionando. No es posible que hoy, con que se vaya una barcaza, tengamos otra barcaza allá y no esté conectada. Eso no tiene ningún sentido, eso no tiene ningún sentido y eso no es culpa de Benjamín, para que de una vez lo sepa la gente. Esto es simplemente obras que se arrancaron en otras administraciones y que finalmente no las terminan. Ahora tocará esperar que pase la emergencia del agua potable para ver si de verdad terminan la nueva planta de agua potable.